Silvana Estosolini nuevamente en Uncativo, la mamá de Chesky, muchos la recordarán, bienvenida. Muchas gracias, la verdad un placer de venir a Uncativo, al pueblo de mi amigo Gabriel Ribota, del Colegio Puertas del Sol, que realmente hermosa escuela. Un gusto que estés acá vos también. Gracias. Intentando compartir una vez más algo de esta historia que no pretende otra cosa, sino que salvarnos. Honrar la vida, como vi que todos los adultos honraban la vida y cantaban, ¿no? Simplemente un poquito de eso, nada más. Dos palabras de lo que, si bien hemos registrado en video, lo vamos a compartir. Te pido dos palabras del mensaje más fuerte y más directo que dejaste a los chicos. Que Chesky puede ser tu hijo, tu hermano, tu mejor amigo, tu padre. Chesky, podés ser vos. Y ahí está nuestro compromiso como mundo adulto, el tuyo, que siempre estás, como periodista. Esto es sembrar. Todo es un poquito, como les dije, quizás no podemos con todo, pero sí con el pedacito que nos toca, ¿no? Muchas veces tenemos el falso concepto de que por causa de las circunstancias, porque me falta algo, llego a esto y hoy veíamos claramente que no es así. Y si revisás la historia. No necesariamente. No necesariamente. A ver, vincular un pan al consumo es el peor de nuestros errores. No debes ser así. Todos tenemos problemas. Vos no tenés problemas. No lo tuviste de niña, como yo decía. Y el pibe no te miró. Y Dios mío, se te cayó la vida entera. Y bueno, después te gustaron otros. Ellos magnifican. Y si por cada dolor que te estás formando como ser humano, haces de tu vida un consumo, no vas a parar más. Lo que duele tiene que doler. Y tiene que doler, y tiene que doler lo que tenga que doler. Y lo que te tiene que gustar, te tiene que gustar mucho. Y la vida se trata de eso. Hoy me duele, mañana me gusta. Y el tema, lo que yo voy es con la paz que llevas tu vida. Realmente yo no busco la felicidad. Sería imposible. Sería como andar ringa por la vida. Y es terrible la amputación de perder un hijo. Pero tengo mucha paz. Tengo muchísima paz. Y no vinculo mi vida a la alegría. Los chicos tienen su vida muy vinculada a ser felices, ser felices. Es como si no disfrutás, no estás viviendo. Si no estás... Bien, exactamente. No podés estar bien si se te muere el perro. ¿Sabes qué? Sí, te va a doler. Pero va a pasar. Es trabajar en esto que yo te vengo diciendo hace años. Educación con anclaje en lo emocional. Lo que te tiene que doler, te tiene que doler. Y tenés que aprender de ese dolor, de ese aprendizaje. Y lo que está bueno, está bueno. Pero no es una constante de que todo el día, las 24 horas estemos bien. No, no, es irreal. Van en busca de una felicidad que es irreal. ¿Sabes qué? En algún momento en la vida te va a doler. Si no, vení que te cuento mi historia. Y tiene que doler. Pero ¿cómo llevas ese dolor? Yo les dije, podría elegir quedarme en mi cama tomando mate, totalmente empastillada, porque esto duele. Hay un spot, no sé si te acordás, publicitario, que decía, si perdés tu mamá sos huérfano de madre, si perdés tu papá sos huérfano de padre, sos viuda, si se te muere tu marido, si se te muere un hijo. Y la pantalla quedaba toda negra. Perder un hijo no tiene nombre. ¿Y qué hacemos con esto? Seguimos mintiendo, seguimos negando. Y creo que el peor error que estamos cometiendo hoy es negar. Negar lo que está pasando. Y ¿cómo avanzó esto de naturalizar el consumo de sustancias? No, que sea legal o que lo hagan en España o en Uruguay. No es natural. No es natural algo que te saca de tu estado de conciencia. Es una mentira. Yo les daba un ejemplo muy práctico, sí, porque no pudiste pagar la boleta de la luz. Bueno, me fumo un porro. Y se te fue el efecto y la boleta sigue sin estar pagada. Y tenés un problema más. Y tenés un problema más. Me entendés que ya con cuál. ¿Qué lo atribuyo? Sí, ¿sabés qué? Bueno, vamos a laburar, vamos a pedir a EPEC que nos refinancie la boleta, pero en un estado consciente. Déjame un contacto. La última vez te hice llorar, ¿eh? Acuérdate que yo tengo muy buena memoria. La última vez te hice llorar. Yo me acuerdo. Pero son lágrimas buenas porque uno comprende por dónde va la realidad, ¿no? Y te ayuda a vivir también. Por eso habrá muchos que escuchan, que te ven y que se preguntan, ¿qué hago con esto? Porque ya lo están viviendo. Quiero que, por favor, les dejes un contacto. Si pueden relacionarse con el trabajo que ustedes están haciendo. La historia de Chesky, como siempre, Leandro Ariela Espíndola. Y te voy a dejar a vos particularmente el teléfono de Claudio y su mujer, que son terapeutas y que acompañan en el camino de volver a uno mismo. Camino difícil. Son las únicas dos personas con las que yo comparto la historia de Chesky. Porque nos mueve lo mismo. Nos mueve un propósito mejor para la vida de estos jóvenes. Cabe aclarar que no cobramos por esto que hacemos. O sea, viene gratis, yo vengo gratis, veo lindo que es de la fundación. Viene gratis. Nos mueve algo más grande. ¿Dónde los contactamos para posibilidad de que algunos los quieran llevar a otro lugar a dar esta charla? Mira, tenemos dadas las fechas hasta febrero del 2018, pero también por el Facebook. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por tanto. Gracias a vos.